¡Felix Bautista! Ahora amiguito de Lucía Medina y apoya a Gonzalo Castillo. Solo un 61% ha sacado el marbete. La guerra de encuestas, tú sacas una y yo saco otra. En la noticia jocosa, Grandes Ligas eliminará la marihuana como sustancias prohibidas en las ligas menores. ¡Felix Bautista! Hola, reciban un cordial saludo en esta edición de Noticias Lovetú de este miércoles 11 de diciembre. Soy Bambam y les recuerdo que en Noticias Lovetú, al Bambam y al Dino Vino. La guerra de las encuestas apenas comienza y desde las más prestigiosas firmas hasta nombres que escuchamos por primera vez, inician un bombardeo, pero con la disyuntiva que la que publica una firma es una respuesta a la que publicó otra y donde los resultados de una son muy diferentes a los resultados de otra. Porque, como dice el dominicano, todo es así. Al preguntarle sobre las últimas encuestas que fueron publicadas el día de ayer y hoy, Pared Pérez manifestó que las mediciones internas del partido dicen todo lo contrario a esos estudios. Los resultados de una última encuesta le dan al PL de un 49% contra un 34% del PRN. Ahí está. Todo es cuestión de quién haga la encuesta. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Que tú tienes un 50%, yo tengo un 60%. Ah, que el total da un 110%. No importa. En política todo se vale. Yo me imagino cómo es. ¿Debe ser? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Eh, 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 miren, ¿cuánto me sale una encuesta? ¿Para mañana? Eh, sí, para mañana. Ok. Pónmele a mi candidato un 48% y a la competencia ponle un 32%. Sí. Bien. Ok. Puedes mandar al mensajero a buscar el dinero. Excelente. Miren, uno lo dice, son de relajo, pero es así. Ahí mismo en una oficina se define la muestra, los porcentajes, de qué fecha a qué fecha se hizo la encuesta, el margen de error, etc. Nosotros pensamos que los nombres de esas encuestadoras, inclusive, deberían ser búsqueda research. Te ponemos al antes system. Así se hace suma tres. Encuesta al galope. Marketing research. ¿Cuántos hay? Sí, hombre. Y algunas deberían tener una publicidad así. ¿Quieres una encuesta al vapor? ¿La competencia te puso abajo? ¿Quieres que te pongamos alante, alante? Tú pones los chelitos y nosotros los numeritos. En los resultados te ponemos hasta con un 99% de preferencia frente a un 1% de tu contrincante. Llámanos. Llámanos ahora y tu encuesta estará lista en 24 horas. Llama ahora que nuestras operadoras están esperando tu llamada. Llama al 1-800. Te ponemos a ganar. Somos la pampara de Search en Stati. Señores, ya está bueno de relajo con eso de las encuestadoras. Todos sabemos que donde compran, venden. Bien amigos, y pasando a otro ámbito. El dominicano es un ser único, es especial, es su género, odia hacer filas, maldice, echa peste, se queja, lo quiere todo a pedir de boca. Y en cuanto a los servicios y deberes, exige que lo traten con pleitesía, como un rey o un monarca. Y es por eso que cada año muchos repiten y repiten la misma historia con algo que califican infernal, malvado, tétrico, patético, algo llamado marvete. Las 836,350 unidades ya cuentan con su marvete renovado, de un parque hábil que sobrepasa un millón. La Dirección General de Impuestos Internos advirtió que se cobrará un recargo a quienes no hagan el proceso en el tiempo establecido. Así es que nos gusta, con presión, claro. Porque, ¿qué emoción tiene ir a sacar el marvete con dos personas en la fila? No, eso no es bueno. Cogiendo sol, que la fila sea larga, que sea lenta. Para entonces, comenzar a maldecir y a echarle la culpa al gobierno, al sistema, a la DGI, a Colón por habernos descubierto. Es más, yo creo que hay algunos que lo hacen para ir a una fila a hablar de cualquier pendejado. Porque en una fila hablamos de todo, amigo. A usted se la ponen fácil, dos meses y pico antes, le ponen por internet, le hacen una campaña para que la adquiera tiempo. ¿Y qué va? Oiga eso, faltan 39% del parque vehicular por adquirir el marvete. Luego, nos lo gozamos con los memes que dicen, ¿ya sacaste el marvete? Ajá, te fuiste a Disney, pero ya sacaste el marvete. Vaya, te fuiste de fin para un resort. ¿Y el marvete, pa' cuándo? Y lo bueno es que después quieren producir. Yo no tengo tiempo para hacer fila. No he esperado hasta el momento, el juvidero. Si hubo tiempo, lo que pasa es el dinero que no hay, no hay dinero, Danilo tiene todo el dinero, imagínate. Uno de que no hace fila, lo usan a uno, en el sol. Déjame hacer la fila, porque si lo dejaste para el lunes. Bien amigos, ahora pasamos a las noticias oposas. No hay dudas, cada día la marihuana gana un escalón en su proceso de aceptación, como una sustancia que, si bien es cierto, cae en la categoría de estupefacientes, se le ve también como una hierba con características medicinales. Pero cuando hablamos de deportes, de sustancias prohibidas, de esteroides, entonces, algunos titulares no dejan de llamar la atención. No, espérense, no vayan a pensar que Grandes Ligas dijo, a fumar todo el mundo, o dizque, date tu pachuché, cojere y batea y apara mejor. Tampoco que se escuche a un pelotero decir, muchacho, Anoche le di en la madre a esa pelota, me fumé un cabito que me puso a ver la bola del tamaño de una de básquet. Pero ya, vamos en serio señores. Grandes Ligas eliminó la marihuana de su lista de sustancias prohibidas para las ligas menores. Que si un pelotero es cachado dándose su tabaquito, no será suspendido, sino que se le tratará dentro de un programa por consumo de drogas. Pero llama la atención que estemos hablando de sustancias prohibidas ligadas con el deporte, cuando hemos visto todos los escándalos y problemas que han traído los esteroides, que incluyen a grandes estrellas de varios deportes con una X en su trayectoria, por haber consumido sustancias prohibidas. Bien amigos, y para cerrar esta edición de Noticias Lo Betú, los políticos son seres como tú, como yo, como aquel. A veces sentimos que se menciona en la MAI y traemos esto a colación porque Lionel lo llamó su hijo. Y para él, Lionel era como un padre. Pero ya lo dice la Biblia, padre contra hijo e hijo contra padre. Yo quiero que ustedes sepan que estoy aquí para trabajar de manera interesable para que todos sus candidatos que están ahí alcancen sus posiciones en febrero y para que Gonzalo Castillo en San Juan y en el país la que tenga la primera vuelta de la semana. Oh my God, se viró el hombre. Ay Lionel, la gente anda diciendo por ahí. Félix Pé ha dejado, que de banco ha cambiado y con abracito para Lucía Medina y todo. Cuando uno ve esas cosas, solo le queda exclamar. Señores, cuando vea que se digan enemiguito y no me hables, cuando creas que se están matando, no te sorprendas porque en política hay cosas que se ven, otras que no se ven, otras que se ocultan, algunas que se convierten y las hay que es a donde está el dinero, el poder. Mientras tanto, Félix está con Gonzalo, que es estar con Danilo y este lío no lo desenrolla nadie y solo nos queda decir en qué parará la cosa, caballero, en qué parará. Hasta aquí esta edición de Noticias Roberto. Aquí Bambam, allá ustedes.